El segundo cuarto Oye, oye, ya, pues ya vamos a hacer la segunda vuelta ¿Hasta grabando? Está grabando ya, ño ¿Vamos? Vamos a ver Vamos a ver Ah, eh... ¿Pacán? ¿Ya, dale? Yo me quería sentarte ¿Puedes sentarte? ¿O querís comentarte? ¿Ya? ¿Cómo estás? Eh... Ya, pues, entonces, tenemos Estas peleas ya están jugándose Claro Y tenemos aquí en adelante el Winner Quarters A OCTN CROSS vs Aingebond Rosalina vs Megaman El primer escenario es Laila No, me sorprende Que de verdad un primer match Contra una Rosalina vaya Laila en especial Viendo a parte CROSS Porque tengo entendido que CROSS No le gusta venir Laila, no sé por qué Le gusta Laila Le gusta Laila Curiosamente Eh... Pero no es bueno jugar Laila contra Rosalina Eso es lo que quiero comentar Ah, ya Por eso me parece extraño Uy, buen DZTAC Pero no alcanza a sacar la Luma Bueno, igual CROSS tiene hasta el PRIMES Contra... Contra Rosalina Algo, debe saber No, sí, pues sí ¿Ha jugado contigo a parte? Jugamos a esta match muchísimo Así que CROSS debería conocer bastante Uy, uy, la matchup Doble Upper 70% contra Mega Man No es... No es... No es harto daño para él Claro Bueno, muy pesado Decida harto porcentaje para ser derrotado Pero... Uy, el... Pero... Uy, el... El Aps Machai le choca justo con la... Metal Blade Power Throw Y Mega Man Offstage Igual... Añima ha tenido mejor dominio Ha leído... Y ya tuvo... Le leo un Air Deutsch Y le le dio también la esquina Así que... Sí Bien por ese lado por... Por Ñima Sí, pues le ha subido mucho porcentaje, eh Claro Y gracias a las opciones que cubre... Rosalina, acá en Laylat Vamos a ver como... Como CROSS logra... Como... Remontar esto... Remontar esto... O finiquitar ya el stock en este porcentaje Porque ya se puede con Rosalina Claro Un buen trabando, un buen agarre Uy, 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 uy O un app Ahí, ahí, ahí Ahí la tenía el Aptil Pero ahora puede buscar un backer ahí offstage Y... Lograr el knockout El primer stock de esta match Buen porcentaje Vamos a ver como que Aingebond logra entrar Roll encima Uy, Amps Mach No era, va, se vuelte Podía haber completado ese... Ese match Otro match más Uy... Están un poquito desesperados ambos Estuvieron bailando como en el... En la esquina Claro Tuvieron una interacción de ataques Que no conectaron ninguno Lo conseguió un par de rolls Uy, buen Amps Mach con la Luma Es el primer stock para Aingebond En Laylat versus Cross Ahora... Ahora sí, sí, yo creo que se le complica un poquito Megaman Uy, uy Si no concreta el stock luego Se va a complicar mucho Ah, pero... Uy, el último hit de ese backer Fuera del escudo de Aingebond Le quita el stock Y... Tenemos el primer... La primera situación de nuevo de neutral Claro, de neutral Y de hecho prácticamente van empates Van empatados todavía Aquí no hay ningún personaje que tenga ventaja en este porcentaje Porque ambos son... Tienen sus herramientas Megaman resiste mucho Rosalina resiste muy poco Pero Rosa es... Claro Listo Bastante chistosa en la persona A ver... Segundo, a ver... No... Sí, ahí está, le dio un poco el 2H Pero un poco bajó Arriba de nuevo 69% No lo... Le quitó un daño con sedal igual No lo dejó bajar Así que le quitó... Le hizo lo suficiente para que... Marcar ya presión en contra de X-Cross Y tuviera que jugar un poco más a la ofensiva A la ofensiva, claro Como lo estamos viendo ahora Uy, buen down kill ahí en la esquina Sacándose precisamente ese down air Podría haber sido complicado para... El stock de X-Cross Ahora... Uy, buen down kill ahí en la esquina Está fuera del stage 100% ¡Uy! Ese... Uy, casi... Esa bomba puede haber causado un estrago ahí Bueno... De hecho fue peligroso Uy, 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 uy... Un mal nerf, Asphal offstage Logra... Que X-Cross se robe la primer pelea Por ese error de Aljevón Los riesgos de Layla Los riesgos de Layla, claro Y eso también le podría afectar un poco al Aljevón En sus decisiones mentalmente, claro Y a la vez a X-Cross porque sabe que ganó solamente por una... no porque estaba claro vamos a ver si esto se traduce en algún cambio personaje de algunos de conozco porque hasta donde yo sé solamente juega con rosalina y de dos promes no jugó mal no no jugó mal de hecho por el 13 dominó toda la partida excepto el final que se mató de hecho de hecho de ahí está todavía sigue durmiendo vamos a batel que viene de esta stage en esta match creo que tiene un poquito más de ventaja rosalina pero el tema de contraer las caídas exacto por el tema de las plataformas no va a poder bajar el libre de rossalina siempre va a poder alcanzar a pillarlo claro pero igual aquí me gama lo que tiene es que igual muere tarde es pesado y el escenario le va a ayudar mucho luego una abundancia de a smach en neutral para luego de subir un poco a un par de a ver si le gusta lanzar esto a smach pero es un ataque que cubre porque cubre las plataformas de las caídas de megaman exacto y me acabo de dar cuenta que en gmod todo el tiempo estaba esperando solamente el arte de closet cada vez que lo levanta le pega un golpe y espera siempre el arte no estaba jugándose la más para buscar un killer y solamente está metiendo daño consistente esperando lo que el golpear cuando necesite y la luma cuando vuelva huy huy en cerrados más porción por el macho es que el stock para hay que montaña hoy otra gente no está reviviendo de la primera pelea aquí está controlando solamente está haciendo daño seguro no está jugándose nada y casi casi a ver está esperando nuevamente está metiendo porcentaje seguro para arriba a ver y ahora y ahora la busco un poco más agresivo este juega porque tiene la ventaja de stock tiene ventaja de esto y de daño prácticamente en el mismo así que prácticamente un stock de ventaja y un poco más de horas un poco más por otro se está sacando a megaman de estima de stage para que le dé tiempo a lograr a la luma muy aplicado ahí la elevación que tomó rosalina antes de lanzar el dombí una vez más se lo levanta pero ya que ya está siendo responsable con esa great day channel pool de hecho creo que se no podía lograr gastar bien la recuperación de de hecho está entrando al escenario bueno pero y buen va a querer eliminar esto de la región transición que hoy tiene su ventaja tan notoria pero podría costaríamos que un error garrafal como cubrir la pelea anterior para que huy ahí está está prácticamente a dos golpes o tres golpes de la realidad aproximadamente eso y que opinas tú de megaman con reyes contra dos alinas bueno puede matarla fácil en una situación como ésta puede dar un buen spike con 80 por ciento el packer mata de tener ganada rosa e incluso el lápiz recordemos que el churiken de megaman también es muy muy fuerte de hecho creo que es más fuerte que sube ese macho ah ya pero ya está esperando el luma tiene el luma es que un asma chai bien codicioso hoy no pudo matar ahí a luma no 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 lanzó un ataque suficientemente fuerte para matarlo va a tener cuidado con esa luma ahí en la esquina uy 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 esa puede haber sido una oportunidad de oro para megaman pero no rogan jamón se mantiene calmo ahí en esa esquina uy el balker con un mal de i casi le logra el stock uy en la esquina complicada situación para ambos jugadores la metal blade le quita nada no le vas a sacar ni siquiera el luma claro no le hizo nada ahora creo que se está tratando de jugar ahí metiéndole pero igual está lanzando proyectiles para poder sacar el luma esa es la oportunidad que tienen que buscar ahora uy de hecho le pegó la si se la pegó uy otro balker un tanto apresurado esta vez no 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 tan recomendable uy otro balker 85% estamos muy complicado uy ay no el balker con rage lo mato no lo mato de hecho justamente lo que dijiste el balker lo mato en el porcentaje muy aproximado con rage y un porcentaje ya no tan alto pero la posición de esa esquina era crucial para matar a rosalina por parte de megaman igual buen no nos votamos mal año no 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 fue excelente si prácticamente porque los encontró las oportunidades las aperturas y la de la vida y de hecho